No me conformé con la realidad Un presentimiento y pensamiento Y yo con la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfuro Que dono el recuerdo De haber mirado amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida plural Verde en el día Por otra ilusión De celos y angustias Para la estrella Por todo amigo Dicen que los hombres No me olvidaron Por una mujer No me olvidaron Pero yo no dudé Con el brillante Cerrando los ojos Me puse libertad Me puse a llorar Dicen que los hombres Por otra mujer Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no dudé Con el brillante Los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Porque una mujer me ha parado mal Pero yo no puedo creer Dicen que los hombres no deben llorar Los hombres no deben llorar El himno nacional de Quintlade ¿Qué canción tienes que escuchar? ¿Cuál? La llamada, sí La llamada Voy a ver si esta noche Voy a ver si esta noche me contesta La Sosorinche La llamada Hace cuarenta años que la llamada Cuarenta años que me tiene esperando en el teléfono Dicenme para que me atiendan por favor A ver A ver Chama, eh Hola Escucha Y ve si tu mamá Hoy quisiera Deberber Es el señor que rayé Yo le voy a avisar Pero creo que se está bañando Y no sé si lo podrá atender Dime por favor Que es algo importante Y le quiero hablar Tú le hiciste algo a mi mamá Ella me hace siempre señas Y dice despacito Dime que no estoy Y mientras Leces que llamas A la escuela si cuidas Tu lección Oh, sí Pero como mi mamá trabaja La señora del vecino Me lleva al colegio Mi boletín lo firma mi mamá Porque yo no tengo papá Dime que son seis años Que su tiempo estoy Me hace mucho faltar Oh, no Yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo conozco a mi mamá? Mi corazón Lloró El llamó Que es el amor Pasan mis días Sin fe Por este amor Quedándome Mi corazón Lloró Y te va a realizar Para escuchar A escuchar A la voz Que cambió Dime Si vas de vacaciones Como el año pasado Para estallar En el mar Oh, sí Me gusta tan grande Y ahora ya sé nadar Pero dígame ¿Cómo sabes que hace un año Me fui de vacaciones? Dime a tu mamá Que yo ya quiero Mucho Y también A ti Pero si yo no lo conozco Ahora dígame ¿Qué te pasa? ¿Por qué ha cambiado su voz? ¿Está llorando? Mi corazón Lloró Ella no lo conozco Pasan mis días Sin fe Con este amor Quedándome Mi corazón Yo no lo conozco Yo no lo conozco Y también Si alegrí No lo conozco Para escuchar La voz Que no me han mentido Dirigir la tienda, por favor Si se llamaron ya Entonces Adiós Oh my God Me muero, me muero ¡Gracias los ángeles! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Sino! ¡Gracias! 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 Gracias.